Y bueno, para ir cerrando la voy a invitar a la señora Intendente, por favor, a la Directora de Desarrollo Humano, Silvia Uriarte, por favor, acercarse aquí. La voy a llamar a María Ángeles Barrios, desde el Centro de Día. A Caro Fiumana, por favor, también desde el taller protegido. Y acá, cada una. Y ahora sí, les vamos a hacer entrega de unos presentitos, ¿sí? Ahí pasen para las chicas. Este es tuyo, y ahí está, Bárbaro. Se van a llevar un regalito cada uno de ustedes, así que los invito a Mónica, Nica, Ángel, Anto, a recibir este regalito de parte de todos nosotros. Un presente presente. Sí, claro. Cuando se llevan, se llevan la Mónica, como les decimos, y un producto local también, que es la miel de la familia Graciano, de Graciano Mieles, así que mañana vamos a ir a conocer. Muchísimas gracias. Y ahora sí, todos juntitos, vamos a realizar el corte de cinta, ¿sí? Todos juntos. Y le damos la inauguración oficial al satélite de Mil Matos del Museo Internacional de la Decapacidad, María Codama, aquí en Pellegrini, así que, de ahí de las filitas, ahí abajo, muy bien. Ahí están, todos juntos. Vení, Anto, vení conmigo acá. Y alguien que abra la puerta después, ¿eh? Dale, a ver si podemos, ¿estamos listos? ¿Listos? Vamos, a ver. ¡Bien ahí, bien ahí! Ahora sí, alguien que abra la puerta ahí todos juntos. Están todos invitados a conocer el satélite de Mil Matos, aquí en Pellegrini. Sofía, importante apertura de algo que, bueno, nos va a llenar de orgullo y también que va a ser un motivo más de un momento cultural dentro de nuestra ciudad. Así es, Walter. Estamos en un momento de mucha felicidad. El poder ser satélite del Museo Internacional de la Discapacidad, María Codama, no es algo que pasa todos los días. Y de esto yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a Anika Pedro, que es el presidente de la Fundación Mil Macos, y a Mónica, que no solo es la vicepresidente de la Fundación, sino que también es embajadora suiza en Argentina, por la confianza depositada en nosotros. Ellos confiaron y creyeron en Pellegrini como un espacio para convertirlo en un satélite de un museo que no solamente muestra obras de arte, sino que también muestra un contenido que está vinculado a la discapacidad y a todo lo que la circunda. Así que estamos felices por el momento que estamos viviendo. Bueno, es en el centro cívico, es como que se ha armado una galería de arte. Las obras van a estar siempre en Pellegrini, la gente la podrá estar visitando en forma constante. No solamente hay artistas de afuera, sino que también de Pellegrini. Totalmente. Nosotros estas obras, para quedar acá, vamos a ir generando recambio, en la medida que la sede nos vaya compartiendo. Y tenemos nuestros artistas locales también. Está Susana, está Sofía Escola, está Selene, está Susana Catarelli, Heim, digamos. También es compartir un poco con los artistas que no son de Pellegrini y los locales. Mostrando un poco, poniendo en valor, reconociendo la importancia del arte en todas sus expresiones. Esta oportunidad tiene que ver con la pintura. Pero también un poco es nuestra política del Estado municipal, poder poner en valor las diferentes expresiones culturales. Bueno, importante también para mostrar lo nuestro, ¿no? Totalmente. Esto creo yo que nos brinda un escenario de apertura. Es una ventana a cosas que creo que no nos imaginamos que pueden suceder. Y seguramente nos podamos convertir en faro, ¿no? De esta apertura cultural en diferentes puntos, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de otras provincias. Así que muy contenta por todo esto. Involucrar también al centro de día, al taller protegido y los artistas también. Así es, somos un gran equipo. Yo hoy mencionaba, ¿no? La importancia del área de cultura, con Darío, con Alejandra, fundamentalmente con Miriam, que un poco encabezó la coordinación de este momento, de desarrollo humano, con cielo, ¿no? a la cabeza. Y de allí el maravilloso equipo de desarrollo, que, bueno, hoy pudieron ver lo que está vinculado a discapacidad, María de Los Ángeles Barrios, Carolina Fumana, una con centro de día, otra con taller protegido, con quienes a diario pensamos, ¿no? La discapacidad, no solamente la discapacidad de que la, de que nació con una sea severa o sea, o no sea tan severa, sino también la discapacidad que puede aparecer en el transcurso de la vida, ¿no? Y que tenemos que estar también pensando en esa posibilidad. Así que, bueno, felices por todo esto. Gracias. Vamos, bueno. Bienvenida a Pellegrini. Realmente nos llena de orgullo que esté aquí y que, bueno, con estas obras que se están presentando y un lugar más para el arte en Pellegrini. Así es y aprovecho para invitar a las personas que nos estén escuchando que vengan, que pasen y que traten de sentir lo que cada obra tiene para compartir, expresar y que esto es parte del Museo en Buenos Aires. Ahora es un legado de ese museo acá para Pellegrini. Es algo que se queda acá, son todas las obras donadas y van a tener la oportunidad de sentir algo que se está conectando a la sede principal y están invitadísimos a que lleguen al Museo Internacional de la Discapacidad María Codama en Buenos Aires. Está la sede en la Facultad de Medicina y pues los esperamos. ¿Cómo llega usted a tener el contacto con NICA y, bueno, y todo lo que se ha generado desde ahí en más? El contacto con NICA lo he tenido desde que llegué a Argentina a través de conocidos que nos permitieron que ese encuentro se dé o tenga espacio y la verdad es que nos encontramos desde un lugar diferente, diferente al que pudimos haber imaginado y desde el inicio esto que pasa de ser un proyecto en realidad es una propuesta que se conecta a un propósito. El propósito fue el llamado que tuvimos los dos, esto es una misión y siento que cada persona que resuene con eso no solo va a llegar acá a ser parte de esta realidad, tocarla, sentirla, pero a hacer que esa realidad comience a ser lazos para que las conexiones sigan creciendo y redes se sigan creando en pos de un movimiento que expresa la necesidad de una evolución consciente de la humanidad. Este tipo de satélite como que se ha armado acá en Pellegrini del Museo Original, ¿también hay en algún otro lado? Este es el primero y estamos muy contentos de que sea acá, yo me preguntaba por qué Pellegrini porque hemos tenido muchas propuestas y en el camino hubiésemos querido hacer cosas que después no se llevaron a la realidad y recibí ya muchas respuestas de por qué es acá, creo que cada uno de los que esté mirando va a poder pensar a más de una, pero en realidad sentimos que Pellegrini va a ser un centro muy importante para que esto se siga conectando y sean los líderes de un movimiento que nos va a llevar, como el museo dice, tiene un carácter internacional, no solamente a conectar distintos lugares dentro del país, pero también dentro de lo que forma o puede llegar a formarse siendo una gran red en el planeta. Bueno, con respecto a esa red, ya hay obras de artistas pelegrinenses que forman parte del museo porque es ahora acá en el satélite pero es dentro de todo, ¿no? Así es, por supuesto que sí y yo creo que esto al ser el inicio van a llegar muchas más artistas que van a ser parte y que van a tener un espacio muy importante dentro de lo que podemos comenzar a llamar como un movimiento de conciencia en pos de una evolución que está esperando para que el ser humano llegue a ser eso maravilloso y fantástico que es y que todavía estamos tratando de expresar. Muchas gracias y bienvenida a Pellegrini, que la disfrute. Muchas gracias, buenas noches. Nica, nuevamente en Pellegrini y en esta oportunidad con algo tan interesante que tengamos obras de arte y que tengamos un satélite del museo principal en nuestra ciudad. Sí, es un honor para nosotros, la verdad que el primer encuentro que tuvimos aquí sentimos a todo el grupo como familia y hoy trajimos parte del patrimonio para seguir creciendo junto con lo que es el Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama vinimos con la familia, así que estamos muy contentos de poder llevar adelante esto esta noche junto a Sofía, a Mónica, a Ángel, a Anto y que la cultura sirva para mostrar y enseñar temas de la discapacidad. ¿Te imaginabas hace unos meses cuando viniste que esto iba a ser posible acá en Pellegrini? Sí, sí, porque la verdad que había sido todo de mucha luz nos habíamos sido muy contentos y de hecho ya habíamos un poco planeado lo que íbamos a hacer y yo me manejo de una forma que trato de dejarme llevar como si fuera un diente de león y cuando te dejas llevar así los lugares que fluyen funciona por lo general, ¿no? No dejamos pasar el tiempo, fue todo como muy rápido porque también creemos que las cosas hay que hacerlas en el momento que uno las sueña, si es posible y eso fue lo que sucedió aquí, la buena predisposición de todos y creamos este lugar maravilloso junto a obras y representaciones también de obras porque algunas son réplicas de obras muy grandes que están en el museo para poder hacer un recorrido y de la primera a la última obra enseñar qué es la discapacidad, qué se siente tener discapacidad por qué es importante dar luz y por qué es importante ayudar a través de la cultura, la ciencia y la carne. Nica, te agradecemos mucho, felicitaciones por este logro y bueno, y orgulloso también que hayan elegido Pellegrini para esto. No, para nosotros es un honor y les agradecemos mucho nosotros a ustedes por abrir la puerta de una forma tan hermosa. Gracias. Gracias a ustedes. Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini.